Una noche Y al tocarla en mis manos calladas Sentí que temblaban, temblaban de amor Y al tocarla en mis manos calladas Sentí que temblaban, temblaban de amor Caprichoso ramal del destino Que a mi vida te quiso traer Como el gajo de un sueño perdido Que en tus labios tibios yo vi florecer Como el gajo de un sueño perdido Que en tus labios tibios yo vi florecer Que se pare tantos mi guitarra Que se quiebre en pedazos mi voz Si estos besos sentidos que digo No son el latigo de mi corazón Y si muerto que venga el olvido Dije de esa samba que hoy canto por vos Mariposa Fugaste la suerte Que al traerte me quiso alumbrar Con un cielo de luz transparente Tus ojos ausentes me hicieron soñar Con un cielo de luz transparente Tus ojos ausentes me hicieron soñar Como dice que todo está escrito Hasta el día del juicio final Seguiré la señal del destino Serás mi camino y mi pura verdad Seguiré la señal del destino Serás, serás mi camino, mi pura verdad Que se pare tantos mi guitarra Que se quiebre en pedazos mi voz Si estos besos sentidos que digo No son el latigo de mi corazón Siento que venga el olvido Y si eres esta samba que hoy canto por vos Y por vos Y por vos Y por vos